El capitán jefe de la compañía de Santa Cruz de la Palma y la directora insulada de la Administración General del Estado pasarán revista a la formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ana María de León Expósito. Gracias. 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 Orden 431-08963-18 de 26 de junio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040-2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares, se le concede la recompensa que se indican a continuación. Gracias. Cruza el mérito militar con distintivo blanco al Guardia Civil Don Pedro Luis García Sánchez. Impone la condecoración el alcalde presidente del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, el ilustrísimo señor Don Francisco Paz Expósito. Gracias. 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 Ponen la condecoración la ilustrísima señora directora insulada de Administración General del Estado, doña Ana María de León Expósito. Gracias. 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 Orden 431-09425-19 de 14 de junio, por la que se conceden las condecoraciones que se indica al personal que se relaciona, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal que a continuación se relaciona y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040-2003, cruza el mérito militar con distintivo blanco al Guardia Civil don Indalecio José Morales Mata. Impone la condecoración el Teniente Oficial Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de la Isla de la Palma, don Sergio Medina García. Orden 160-001-22-19 de 26 de diciembre de 2018, por la que se concede la Cruz de Plata a la Constancia en el Servicio, al Guardia Civil don Julio Abraham Pérez Silva. Impone la condecoración el Teniente Jefe de Destacamiento de Tráfico de la Palma, don José Antonio Nieves Blanco. Orden 160-04765-19 de 21 de marzo, por la que se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las modalidades y antigüedad que cada uno os indica. Cruz de Plata a la Constancia en el Servicio, al Guardia Civil don Víctor Manuel Pérez Hernández. Impone la condecoración, excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de la Palma, don Mariano Hernández Zapata. Orden de 2 de octubre de 2018, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el interesado, previa instrucción del expediente sumario 1631-2017 a propuesta del director de la Guardia Civil y por considerarlo comprendido en el artículo 2º de la Ley 1976-29 de mayo, por la que se creó la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en el artículo 9º de la Orden Interna 2018-2012. De 21 de septiembre, para el desarrollo de dicha ley, este ministerio ha tenido a bien a conceder Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al Guardia Civil don Alejandro Pedrianes Pérez. Impone la condecoración el señor capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil en la isla de la Palma, don Ángel Cerbero del Pozo. Orden 30 de septiembre de 2019, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, a propuesta del director general de la Guardia Civil, se concede Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al Guardia Civil don Isad Llorente Gallego. Impone la condecoración el señor teniente comandante de puestos del puesto principal de Santa Cruz de la Palma, don Cándido Gijón Jiménez. A continuación, se entregarán unas placas. En agradecimiento por los servicios realizados y apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Local de San Andrés y Sauces. Recoge la placa el jefe de la Policía Local de San Andrés y Sauces. Entrega el CAO primero comandante de puestos de San Andrés y Sauces, don David Barona Lorenzo. En agradecimiento por los servicios realizados y apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Local de Barlovento. Recoge la placa el jefe de la Policía Local de Barlovento y entrega el CAO primero, don David Barona. En agradecimiento por los servicios realizados y apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Local de Punta Llana. Recoge la placa el jefe de la Policía Local de Punta Llana y entrega el CAO primero, don David Barona. En agradecimiento por la colaboración prestada a la Guardia Civil, a la Coral Aguara. Recoge la placa el director de la Coral, don Marcos Lorenzo Afonso. Entrega el capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de La Palma, don Ángel Cerbero del Pozo. A continuación, el capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma, don Ángel Cerbero del Pozo, les dirigirá unas palabras. Distinguidas autoridades civiles y militares, queridos compañeros, familiares, amigos y vecinos de esta isla de la Palma. Bienvenidos a la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Este año debería ser un año especial, ya que celebramos el 175 aniversario de la fundación del cuerpo de la Guardia Civil. Aunque en bienvenida no es más importante un año que otro, por el mero hecho de acabar en cinco o en cero, lo verdaderamente importante es que vayan pasando los años y que los Guardias Civiles nos mantengamos fieles al cumplimiento de nuestro deber, con el mayor respeto a la legislación vigente y siendo una parte importante junto con el Corpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas en la defensa de la Unidad de España, como se ha venido demostrando estos años. Espero y deseo que los años sigan pasando sin que perdamos nuestra principal señal de entidad, la cercanía con la población a la que servimos y la seguridad que transmitimos de que pase lo que pase, acudiremos en ayuda de quien la necesite. Este año no ha sido demasiado bueno a nivel estadístico y lo peor es que en ciertos lugares de esta isla la ciudadanía está percibiendo cierta sensación de inseguridad, que si bien no es tal, ya que referidos a números absolutos, La Palma sigue siendo una isla tranquila, es cierto que cada vez se producen más delitos contra patrimonios, robos y hurtos y por lo tanto cada vez nos sentimos más cerca, porque afectan al vecino de enfrente o la tienda de al lado. Esto nos tiene que espolear aún más, para trabajar con más ganas y junto a nuestras juezas, jueces y fiscales, conseguir que las personas que perturban la paz ciudadana terminen en prisión y podamos estar un poco más tranquilos. Ahondando un poco en este aspecto, tengo que agradecer la colaboración ciudadana, clave para que podamos desarrollar nuestro trabajo y animar a cualquier persona que tenga noticias de un hecho delictivo, que observe algo de interés o simplemente tenga alguna sospecha, que se ponga en contacto con nosotros. La Guardia Civil se debe a los ciudadanos y tenemos que ser siempre un canal de comunicación abierto, para que nuestros vecinos se sientan con la libertad de confiar en nosotros, ya que la seguridad es algo que nos afecta a todos. También a las instituciones, insulares y locales, grandes colaboradoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen en su mano poder invertir en medios de seguridad pasiva, que ayuden al esclarecimiento de hechos delictivos y la detención de los responsables. Desde aquí me gustaría pedirles que lo estudien, porque seréis en beneficio de todos. A mis compañeros y compañeras oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles, de las distintas especialidades que están presentes en la isla de La Palma, no puedo más que agradeceros vuestro esfuerzo y trasladaros el orgullo que es para mí poder contar con todos vosotros en el día a día de esta unidad. Ya que vuestro trabajo diario es la base de cumplimiento de nuestras obligaciones, cada cual en sus funciones, en sus responsabilidades, velando por la seguridad de la población palmera en todos sus aspectos. A vosotros os pediría que conservemos la vocación que nos hizo ingresar en la Guardia Civil, ya que siempre hemos sido un cuerpo vocacional. No debemos perder nuestro compañerismo, nuestras tradiciones, y que este día de Pilar sea una patrona, la nuestra, la de todos, la de los que estamos aquí, y la de aquellos que durante estos últimos 175 años se han dejado la piel en formar un cuerpo policial que mantiene la base de su cartilla del año 1844, que desde 1913 tiene como patrona a la Virgen del Pilar, y que tiene el sobrenombre de Benemérita desde 1929. Nuestro himno se reconoce en toda España, y a todos se nos eriza la piel cuando lo escuchamos en cualquier parte del territorio nacional. Hoy somos un cuerpo más moderno. No llevamos capa, no cargamos el mosquetón, ni a diario lucimos el tricornio, que tanto nos representa. No hacemos correrías de varios días, no vamos a pie, ni a caballo, ni en bicicleta, pero no podemos olvidar que nuestros antecesores sí lo han hecho. Se han sacrificado por el buen nombre de la institución, pasando a auténticas calamidades, con un sueldo que prácticamente solo cubría sus necesidades básicas. Por eso, recordemos que nos trajo hasta aquí, y que al mirar a nuestro lado veamos que estamos rodeados de compañeros, en activo, en reserva o retirados, que siguen conservando aún la llama verde muy viva en su interior. Para todos nosotros, este debe ser un día que fue, es y será siempre un día muy especial. Como cada año, hemos hecho entrega de distintas condecoraciones. Algunas por los años de servicio, otras como gratificación por la realización de servicios extraordinarios, y otras como propuestas ordinarias. Me gustaría felicitaros a todos, tanto a los que hoy habéis sido distinguidos con una de ellas, como a aquellos a los que en su día se propuso como los mejores candidatos a las mismas, si bien por falta de cupo, o porque la superioridad tuvo otra parecer, no les fueron concedidas. Sé que es bonito recibirlas, pero lo más bonito aún es merecerlas. Así que mis felicitaciones a todos vosotros. Muchos son los que las merecen, y ojalá pudiéramos recorrer al más. Este año, como tantos otros, hemos contado en la realización de nuestro servicio con la ayuda de las numerosas instituciones que están aquí representadas. Empezando por nuestro cuerpo hermano, la Policía Nacional, nuestra raíz como es el Ejército de Tierra. Nuestros compañeros de la Armada, de las distintas policías locales, CECOPIN, AEA, Bomberos, Protección Civil, Alfa Tango, y demás instituciones relacionadas con las emergencias. Gracias por el apoyo demostrado, y por la colaboración, que espero que siga siendo como hasta ahora. Muchas gracias a nuestra directora insular, don Aña, Ana de León Expósito, al cabildo insular de La Palma, y a los distintos ayuntamientos, en especial a todos aquellos que este año han ayudado a que este acto se pudiera salir adelante. También me gustaría dar un agradecimiento especial a la Corral Aguara, y a la banda que nos acompaña, por su desinteresada colaboración, invitar todo su tiempo en ensayos, para que todo salga a la perfección. Permítanme también dar las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, amigos y vecinos, a los que están y a los que no han podido estar, porque verdaderamente vosotros sois el motivo por el que desempeñamos nuestro trabajo. Es maravilloso recibir el cariño y el calor de nuestros vecinos en un día tan importante como este para nosotros. Nos hace sentir que no estamos solos, y nos ha llenado de energía para seguir trabajando con más fuerza. Por último, deseo dirigirme a nuestros familiares. Muchas gracias por estar ahí. Vivimos en casas cuarteles, y esta vida sin la implicación de la familia sería mucho más difícil de llevar. Termino ya felicitando a todos mis compañeros, agradeciendo nuevamente la asistencia al día de hoy, a los que nos han querido acompañar. Muchas gracias por su presencia. A continuación, el ilustrísimo señor alcalde de San Andrés y Chauces, don Francisco Paz Expósito, les dirigirá unas palabras. Muy buenos días, ilustres representantes de la Guardia Civil, excelentísimas autoridades civiles y militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad del Estado, señoras y señores, el municipio de San Andrés y Chauces se honra en ser el anfitrión de este acto institucional, con el que la isla, a través de sus representantes públicos, se suma a la puesta en valor de los principios y la esencia del servicio que prestan los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de la Guardia Civil. Como alcalde de este municipio, cabecera de la comarca norte de La Palma, donde este año 2019 conmemoramos el Día de Vuestra Patrona, en un gesto de acercamiento y reconocimiento del valor de todos y cada uno de los habitantes y las habitaciones públicas de la isla, quiero encontrar las palabras necesarias para transmitir la gratitud a la Guardia Civil como institución, y en estas palabras, lograr visibilizar a las personas que trabajan y defienden sus principios y valores en una tarea de protección de los ciudadanos. He de reconocer que cuando pienso en vuestro trabajo, en la responsabilidad y dedicación diaria en cada una de las intervenciones que en los distintos ámbitos de la seguridad afrontan ustedes, los agentes de la Guardia Civil cada día, me embarga un sentimiento de gratitud, no solo como alcalde, que conoce de la colaboración que entre todas las instituciones y entidades se establecen para consolidar una estructura segura y eficiente ante las demandas y las necesidades de los ciudadanos, sino también como vecino palmero. Porque es desde esa perspectiva, y como ciudadanos, cuando les vemos cercanos y actuando ante la ayuda en intervenciones como pueden ser los incendios que han asolado los montes de nuestra isla y a sus vecinos, a la labor del servicio de protección de la naturaleza en defensa de los valores medioambientales, a todos y cada uno de los agentes de la Policía Judicial en La Palma como escalfón, imprescindible para la aplicación de las leyes en defensa de los derechos de los ciudadanos, o la acción de los agentes de tráfico en su labor en favor de la seguridad como parte fundamental para evitar accidentes de tráfico y un mayor número de víctimas de nuestras carreteras. Son muchos más, desde los hombres y mujeres guardias civiles que forman parte del protocolo ante la amenaza de mujeres maltratadas, su inmediata respuesta ante la activación del dispositivo de mujeres agredidas, la de aquellos que realizan la vigilancia en aeropuertos, o los que trabajan por el buen desarrollo de las numerosas pruebas deportivas, la celebración de las fiestas populares de todos los municipios palmeros, haciéndolas compatibles día a día con sus habitantes y con quienes nos visitan, y siempre, siempre buscando el beneficio y la seguridad. Quiero dejar hoy aquí constancia del conocimiento y agradecimiento al servicio diligente de la Guardia Civil, a veces agraviada injustamente en el ejercicio del cumplimiento de la ley, aún más si se tiene en cuenta que son precisamente los hombres y mujeres de la Guardia Civil las piezas claves de una institución que evoluciona y conoce y forma parte de nuestra sociedad como elemento de protección, seguridad y auxilio a los ciudadanos, los que están siempre y de forma leal junto a los ciudadanos para garantizar su seguridad, asegurar el cumplimiento de las leyes y defender el libre ejercicio de los derechos y libertades. En nombre de los vecinos de San Andrés y Sauce, de todos los palmeros, como alcalde del municipio de Anfitrión, en esta conmemoración, reciban nuestra más sincera felicitación, nuestro afecto y nuestro agradecimiento por el trabajo en la isla. Muchas gracias. A continuación, la ilustrísima señora directora insular de la Administración General del Estado, doña Ana María de León Expósito, les va a dirigir unas palabras. Gracias. Dignísimas autoridades civiles y militares, representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Fuerzas Armadas y de otros cuerpos policiales, mandos y agentes de la Guardia Civil, familiares y amigos, señoras y señores. Quiero felicitarlos en este Día de la Virgen del Pilar, vuestra excelsa patrona, un día para conmemorar y recordar. Agradecer en primer lugar al señor alcalde de San Andrés y Sauce, don Francisco Paz, su hospitalidad en este escenario de profunda historia y riqueza. Es un remanso y, como lo fue durante siglos, es la esperanza de futuro del noroeste de la isla. Es un día muy importante para la Guardia Civil y para España. Celebramos también el 12 de octubre la Fiesta Nacional, fecha en la que conmemoramos momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio cultural, histórico y social común y nos recuerda que debemos luchar por una España y un Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política. Con orgullo reconocemos el respeto a los valores esenciales de la Guardia Civil, morales y virtudes militares, el compromiso, el trabajo por la libertad y la seguridad de los españoles. Somos conscientes del reto formativo que han asumido en estos años, del alto grado de preparación, nivel técnico y compromiso humano en misiones nacionales e internacionales. Nuestra Guardia Civil es una de las instituciones más valoradas y respetadas por los españoles. Desde 1989, más de 177.000 hombres y mujeres han participado en misiones de paz bajo la bandera de la ONU, la OTAN o la Unión Europea. Desde 2005, junto con otros cuatro cuerpos policiales de naturaleza militar de la Unión Europea, armas de carabinería italiana, gendarmería nacional francesa, guarda civil republicana portuguesa y coniscai neerlandesa, forman la fuerza de gendarmería europea. Los avances tecnológicos y la innovación han ayudado a la Guardia Civil a contribuir a la seguridad y a la estabilidad en el mundo, en misiones en el exterior. Afirmamos en el ámbito nacional de la Guardia Civil y defendemos que es el primer cuerpo policial creado en este país con vocación integral para todo el territorio nacional, para España entera. Conmemoramos este año, una vez más, nuestra Guardia Civil lleva 175 años a nuestro lado, sirviéndonos y protegiéndonos, evolucionando y adaptándose a los cambios junto con la sociedad, pero teniendo siempre los valores que le dieron su identidad, con respecto al pasado y mirando al futuro con optimismo. El pasado 4 de octubre se cumplieron 90 años de la concesión de la Gran Cruz de la Beneficencia y del otorgamiento público de forma oficial del título de Benemérita, haciendo justicia a la trayectoria esencialmente benéfica y protectora mantenida por la institución desde su fundación. En palabras de nuestro Rey, en la felicitación a la Guardia Civil en su 175 aniversario en un mes de mayo pasado, su servicio, sus valores y su historia son un gran ejemplo y fuente de orgullo para los españoles. Estamos en un momento de felicitarnos y de impulsar los retos comprometidos y afrontarlos con eficacia y firmeza. Caminamos en buena dirección junto a vuestro capitán, don Ángel Cerverdo del Pozo, al que felicito un año más por su trabajo, por su gran dedicación, por mantener con tenacidad los objetivos por los grandes resultados y seguiremos adelante, porque han conseguido mujeres y hombres de la Guardia Civil de la Palma unidad, compañerismo, imprescindible para superar dificultades y algo muy importante, mayor confianza de los palmeros y palmeras en la institución. Este año destacan operaciones de éxito como Poseidón en la lucha contra el tráfico de drogas, la operación Rebor o las detenciones por delitos contra el patrimonio. Como responsable del Gobierno de España en la isla en el Día de su Patrona, mi apuesta decidida por conseguir terminar los proyectos iniciados en este año para modernizar la actividad operativa y mejorar las condiciones profesionales de la Guardia Civil en nuestra isla. Debemos culminar ya sin más delación el convenio para el nuevo cuartel con el excelentísimo cabello insular de la Palma y ayuntamientos y espero que en este año 2020 veamos ya el procedimiento de licitación del proyecto porque después de casi un año de trabajo intenso de tesón en coordinación con el Ministerio y las instituciones insulares es imprescindible tomar decisiones y pasar a otra fase. El mismo tesón que hemos puesto en coordinación con la DGT, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Unidad Local para las nuevas y modernas instalaciones de la Unidad Especializada en Materia de Tráfico, Seguridad Vial y Transporte, Organización y Gestión de todo lo relativo al ejercicio de sus funciones encomendadas porque esta isla lo merece. Felicito a la Agrupación de Tráfico y al Municipio de Breñalta por su gran apoyo. Hemos intensificado el trabajo para la firma de planes y protocolos de actuación en materia de protección contra la violencia de género con los ayuntamientos, policías locales y debemos seguir junto a los alcaldes y alcaldesas en esa línea. El objetivo es que se pueda cumplir con la aplicación del principio de transversalidad, prevención, asistencia y persecución de estos delitos. Estudiamos propuestas con la Dirección Insular en la Palma para presentarlas al Delegado de Gobierno y junto a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Ministerio Interior formalizar convenios en materia de protección a la naturaleza. Agradezco la participación en la Junta de Seguridad Local en la celebración y coordinación en la isla de eventos y pruebas deportivas especialmente. Agradezco el diálogo y consenso en la de mayor relevancia en todo el archipiélago canario a nivel nacional. Espero que en la agenda de este país en los próximos meses se confirme la decidida y firme voluntad del Gobierno con la Guardia Civil de cumplir con los acuerdos del tercer tramo de equiparación salarial para 2020. Todo su empeño que se cumpla lo que aportará un valor incalculable al acuerdo firmado en 2018. A los ciudadanos de la isla solidarios, valientes mi más sincera gratitud y admiración recordar como no a las víctimas del terrorismo no podemos olvidar por sentimiento moral que la Guardia Civil es el cuerpo más castigado por el terrorismo de cualquier clase e identidad. Memoria especial para ellos honor y gloria a todos los caídos en alto de servicio. A todas las mujeres y hombres del cuerpo activos en reserva o retirados felicidades y a su familia por su generosidad y entrega porque ellos también son el pilar fundamental de vuestra vida. Felicito especialmente a vuestro Capitán Ángel Cerbero del Pozo por esa encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermen El Gildo por sus 25 años de servicio. Nuestra más sincera gratitud y reconocimiento sabe que lo admiro y respeto. En esta festividad de vuestra patrona la Virgen del Pilar como expresión pública de alegría por haber podido celebrar este acto y de vuestro compromiso de servicio a todos los españoles les ruego pónganse en pie. Teniente mande firme ¡Firme! Señoras y señores guardias civiles gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. A continuación se va a rendir homenaje a los que dieron su vida por España. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! Lo demandó el honor y obedecieron lo requirió el deber y lo acataron con su sangre la empresa rubricaron con su esfuerzo la patria engrandecieron fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso como valientes lucharon y como héroes murieron por la patria morir fue su destino querer a España su pasión eterna servir en la Guardia Civil su vocación y sino no quisieron no quisieron a otra bandera no quisieron andar otro camino no supieron vivir de otra manera que la persona se le da que la persona se le da y la persona se le da Amén. 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 El capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil y la señora directora insulada del Administración General del Estado depositarán una corona de laurel ante el monolito a los caídos. Amén. 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 Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de la salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Amén. 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 Gracias. A continuación se cantará el himno de la Guardia Civil. Gracias. A continuación se cantará el himno de la Guardia Civil. Gracias. A continuación se cantará el himno de la Guardia Civil. Gracias. La formación de Guardia Civiles abandona la plaza para proceder a realizar un desfile, finalizando el acto institucional. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.